Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira no solo arrasó en su primera presentación con el argentino Bizarrap en el show de Jimmy Fallon, sino que también rompió 14 récords Guinness con su pegajosa y controversial canción sección número 53, en el que lanza dardos a su ex Gerald Piqué y su actual novia Clara Chía. Algo que sin lugar a dudas llamó la atención del público es el sensual traje que portó la cantante colombiana el viernes en la noche durante su presentación. La artista de 46 años salió al escenario ataviada con un sensual traje negro de pantalones con escotes en los costados y una malla negra con detalle recortado debajo del pecho. Apostó por lucir su larga cabellera en ondas y maquillaje radiante y sutil. Bizarrap por su parte optó por una camisa de mezclilla con camisa blanca, gorra de béisbol negra y gafas. El vídeo de su presentación en español rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales y muchos usuarios no han perdido la oportunidad de piropear a Shakira, quien luce mejor que nunca. Tiene un destello sumamente hermoso, opinó un fans. Shakira tiene el secreto de la eterna juventud. Lo mejor que pudo haber hecho es dejar a Piqué que le robaba su brillo, opinó otra usuaria. Entre los muchos mensajes que publicaron sus fans en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con casi 85 millones de seguidores, hubo algunos que no perdieron la oportunidad de recordarle a su ex Piqué lo que según ellos el español se está perdiendo. Me da mucha alegría verte tan radiante de lo que se perdió Piqué. Este es precisamente el brillo que ni tu suegra ni tu ex pueden soportar. Ahora todo tiene sentido, te felicito, terminaste la monotonía y ahora que ya nada te salpique. Éxitos son los que te mereces por lo que sufriste por esos dos hijos. Por su parte, Milán y Sasha, hijos de Shakira, disfrutaron al lado de su madre su presentación. A los niños se les vio muy feliz de que su madre estuviera en ese momento tan esperado. También comentan en redes sociales que la cantante barranquillera y el productor argentino Bizarrap, gozaron y bailaron de lo lindo a la salida del show de Jimmy Fallon. No se sabe si salieron juntos a celebrar o cada uno por su lado.